...partido aprobado por la Corte Electoral con el sublema Movimiento Social Artiguista. Fue el lanzamiento del sector en el día de ayer. Guillermo Domenech se desempeñó como escribano de presidencia desde el gobierno de Luis Alberto de la Calle hasta este miércoles que presentó su renuncia al presidente de la República. De todas formas, prefirió dar un paso acostado, pero podría haber seguido ejerciendo y dedicarse a la política. Buenos días, Domenech. Gracias por acompañarnos. Sí, permítame aclararle que el cargo de escribano de gobierno es un cargo de particular confianza. Yo entendí que si iba a realizar actividad política era de alguna forma, de punto de vista ético, incompatible con el ejercicio del mismo. Pero no de inconstitucional. De lo único que estoy arrepentido es de no haber renunciado antes, quizás debía haber renunciado antes. Pero, digo, podría haberlo hecho, podría haber seguido, digo. No hay ninguna norma legal, es una decisión ética. No, no hay una norma legal, pero justamente en el ejercicio del notariado lo que cuidamos particularmente es la ética. Bien. Ustedes venían hablando de tener como candidato a Manini Ríos antes de todo lo que pasó en estas horas. Él dijo todavía no, además no pertenece al partido, dijo todavía no quiero que nadie me nombre. No está 100% claro si va a entrar al mundo de la política. Pero usted dijo, voy a hacer todos los esfuerzos posibles. ¿Por qué Manini Ríos? Bueno, creo que la atracción periodística que ha generado Manini Ríos ya de por sí justifica que nosotros intentemos que él acepte la candidatura o la precandidatura a la presidencia de la República. Manini Ríos es una persona que ha demostrado altos valores morales, altos valores técnicos y que ha demostrado carácter como conductor. Y pensamos que el avión de la República necesita un buen capitán. Escribano, las especulaciones de los analistas y los periodistas indican que el grupo en realidad se forma a partir de conversaciones con el propio Manini Ríos para tratar de promover esta candidatura y este nuevo espacio político en torno a su nombre. O sea, como que no es que, bueno, Cabildo Abierto se funda y bueno, vamos a proponerle ahora a Manini. En realidad es un movimiento en torno a la figura de Manini Ríos. ¿Esto es así? ¿Qué vínculos hay en la previa de Cabildo Abierto con el excomunante jefe? Mire, en la previa hay la afinidad por los temas históricos de muchos de nosotros, la preocupación por los problemas nacionales. Siento que somos personas del común, no somos políticos profesionales. Hemos tenido quizás militancia transitoria en algunos de los partidos existentes, pero nunca nos hemos dedicado profesionalmente a la política. Pero observamos que en el país están pasando algunas cosas que nos llaman a la responsabilidad y a participar en la actividad política. ¿Cuáles son esas cosas concretamente? Bueno, una cosa que a mí me toca muy profundamente es ver gente durmiendo en la calle. Cuando usted va a la sucursal 19 de junio del Banco de la República, ve no menos de una docena de personas que están viviendo debajo del alero del banco. Y eso sucede en todo Montevideo. Hay espacios públicos ocupados. En su mayor parte yo presumo que gente afectada por el consumo de estupefacientes o gente con desequilibrios psíquicos. Y eso nos habla de una descomposición de la sociedad. Y eso es un hecho que nos preocupa gravemente. Nos preocupa gravemente el hecho que ayer sucedió en las cárceles, un enfrentamiento a tiros entre presidiarios. Y estamos hablando de las consecuencias del delito. El delito tiene causas. ¿Hablaron estas últimas horas con Manini? Yo intenté hablar ayer de noche, no pude hacerlo. Y pienso en el día de hoy hablar con él. Para ver cuál es su mirada ahora que... Para ofrecerle esa candidatura. Claro. Para comenzar a conversar, a ver si lo podemos convencerle que acepte la precandidatura. Domenech, ¿y quiénes son, en definitiva, Cabildo Abierto? Sabemos que es un escribano Guillermo Domenech tratando de postular a Manini Ríos. Pero son un grupo de civiles, de exmilitares. Hay de todo. Los directivos somos todos civiles. Está la señora Desiderio, que es empresaria. Claro, son nombres que no conoce la opinión pública. No, porque somos gente del común. Y cuando hablaba de afinidades históricas con Manini Ríos, ¿cuáles serían esas afinidades? Bueno, somos todos grandes admiradores de Artigas. Por eso, nosotros le dimos en primera instancia el nombre de Movimiento Social Artigista al partido. Luego, por una objeción de la corte electoral tuvimos que cambiarle el nombre y elegimos el de Cabildo Abierto, ¿no? La constitución de origen hispánico a la que tanto recurrió Artigas. Claro, sí, también la referencia al prócer. Ahora, ¿qué significa hoy esa afinidad histórica? ¿Cuáles son los valores artiguistas que ustedes entienden que hay que recuperar en este momento? Porque también Artigas es una figura muy utilizada por el Frente Amplio, por la izquierda, por este gobierno. En realidad, la corte electoral tiene razón, es patrimonio nacional. Artigas fue una personalidad deslumbrante en la historia americana. Yo diría que si no fuera por la pequeñez territorial del Uruguay, Artigas tendría a nivel americano otra dimensión. Vio clara la geopolítica de la región. Muy clara la geopolítica de la región. Somos apasionados de la integración. Lamentamos que algunos esfuerzos, por ejemplo, como lo de UNASUR, haya fracasado o estén vías de fracasar. Pero se ha borrado de la conciencia de los pueblos de América que en alguna oportunidad fuimos un solo Estado. Desde más allá de lo que hoy es México hasta la Tierra del Fuego. ¿Cuál es el origen político de los dirigentes principales de Cabildo Abierto? ¿De dónde provienen? ¿De los partidos tradicionales? ¿Hay gente del Frente Amplio? Yo he sido consecuente votante del Partido Nacional. Marcos Metol ha votado del Frente Amplio e integrado listas del Frente Amplio. Y a otros no les he preguntado su origen político porque no me interesa. Creo que los problemas no son ni de derecha ni de izquierda, no son blancos, colorados ni Frente Amplistas. Y lo que nos están preocupando son algunos problemas concretos. Tomenech, sobre eso último que decía, sobre la visión de la patria grande. Huidobro coincidía mucho con Manini Ríos en ese sentido. De hecho, Manini Ríos llega en febrero del 2015. Yo le regalé al expresidente Mujica un libro que se llama La Disgregación del Reino de Indias, escrito por Felipe Ferreiro. Son artículos recopilados por su hijo Hernán, que para mí es el libro de cabecera. Y que, por ejemplo, se expone cómo José Gaspar de Vigodet, uno de los últimos gobernadores de Montevideo, era nacido en México. No había ningún problema, podía ser un gobernante de la banda oriental. Los últimos miembros de la Real Audiencia Mexicana eran orientales. ¿Hay una mirada antinorteamericana en cabildo abierto? No. No. Bien. Ahora, Dominique... Somos hispanistas. Hispanistas. Muchos de nosotros, no digo que todos, pero muchos de nosotros. Ahora, me imagino que tienen más cosas en común que ese apasionamiento por la figura de Artigas. Y me pongo en el lugar de la gente que está viendo, es decir, bueno, siglo XXI. Ayer justamente hablábamos con Gonzalo Frasca por otro tema, pero decía, estamos con una educación del siglo XIX en el siglo XXI. Y a la gente lo que le interesa es ver qué va a pasar con la seguridad, con la educación, con los puestos de trabajo. Exacto. Más allá de la visión artiguista de... Sí. Y en eso, ¿qué tiene...? Precisamente, Artigas dijo, ¿no? Que los más infelices sean los más privilegiados, ¿no? En el reglamento de tierras. Y lo que nos está preocupando es eso, lo que le acabo de decir, la situación de las cárceles. ¿Y cómo la se necesita? La seguridad en la calle, que usted va caminando por la calle. Y si va caminando particularmente detrás de una dama, se da vuelta enseguida a ver quién viene detrás. Eso pasó históricamente y no sé por cuánto tiempo seguirá pasando. De todas formas, que va más allá de la inseguridad. Espero que no, y mire que tengo 68 años y no pasó históricamente eso. Bueno, no sé. Le puedo traer muchas generaciones de mujeres que van mirando para todos los costados y no tiene nada que ver con el asalto o con el robo nada más. Pero más allá de eso, ¿cuáles son los planes que tiene para mejorar esto que está diciendo? A nosotros nos interesó particularmente un plan de Manini Ríos, referente a esa juventud que no encuentra un camino en la educación y en el trabajo. ¿Los que se le llaman niní? A los vulgarmente llamados niní, creo que es un problema gravísimo y está en los orígenes del delito. Creo que tenemos, yo ejercí durante 38 años la docencia a nivel universitario y Artigas decía eso precisamente también, que los docentes tienen que inspirar en sus alumnos un influjo favorable. Y bueno, de alguna forma tenemos todos que hacer docencia y tenemos una juventud que no la podemos perder porque es el gran tesoro que tiene la República. Y tenemos que hacer todos los esfuerzos para alejarla de la droga, porque no puede ser un hecho normal que yo vaya a una farmacia a comprar droga. Es que Ivano, ya que usted ahora no está más en torre ejecutiva, ¿cómo evalúa la gestión de gobiernos? ¿Qué nota le pondría a la gestión del gobierno del Frente Amplio? Bueno, yo no pretendo calificar al Frente Amplio. Bueno, pero hoy es un partido de oposición ya. Sí, nosotros pretendemos ser una superación de los partidos políticos existentes. Se han hecho cosas que están muy bien y se han hecho esfuerzos quizás insuficientes para superar algunos problemas. ¿Y el papel de la oposición qué le parece? Y bueno, la oposición ha hecho sus aportes también. Creo que hay un sistema que le impide también a la oposición tener peso. Han existido mayorías parlamentarias que han evitado quizás que la oposición tenga una mayor influencia en las cosas de gobierno. Pero creemos que el común tiene que tener una posibilidad de tener incidencia en lo político en este momento. ¿Qué le parece el video de Maniño Ríos, del futuro candidato de Cabildo Abierto, si es que él acepta? Bueno, que es un hombre de carácter, con posiciones muy definidas. Yo no me querría referir a lo formal, pero sí a lo sustancial. Él hace denuncias que quizás tendrían que ser investigadas. Creo que Carzolio hacía referencia a alguna situación concreta en que hubo fallos que tuvieron que ser revisados. Dice que las pruebas son fraguadas o inventadas. Y bueno, si un hombre de su jerarquía hace una denuncia de ese tipo, habría que investigarlo. Quería volver un poco sobre el punto que mencionaba en cuanto a el plan para los Nini de Manini. ¿En qué consiste concretamente? Porque mencionaste el tema de la droga en referencia a la marihuana, ¿no? Porque en realidad todo lo que compras en la farmacia es droga. No solo esa, que de repente es la más suave. A veces utilizamos algunos términos un poco simplificando las cosas. Pero ¿cuál sería ese plan? ¿Cómo se soluciona la situación de los Nini? Bueno, era un aporte, según lo entendí yo, un aporte del Ejército Nacional de darle una oportunidad a esos jóvenes de cumplir una instrucción de orden laboral. Ustedes saben que muchos albañiles, carpinteros, mecánicos, etcétera, se forman en el Ejército. ¿Y si no quieren? Ah, bueno, obviamente que no puede ser obligatorio. No, pero ahora no van a la escuela militar porque no quieren, por ahí podrían ir los Nini. No, no, pero no se trataba de hacer carrera militar. No, ya sé, bueno, pero de darle las diferentes opciones de formación que existen, no las eligen por algo, algo no los motiva, no los entusiasma. Es por el lado de motivarlos que se los quieren convocar y no de obligarlos a... Ah, obviamente que lo que se pretende es que sea una cosa voluntaria. Claro, pero ahora también es voluntaria ir a la UTO o ir a la escuela militar y no lo hacen. Bueno, pero vamos... Sonaba más a vamos a obligarlos a hacer algo en su momento. No, pero no creo que fuera el espíritu, ¿no? Este... Era darles una oportunidad de formación profesional, breve, ¿no? Este... e informal. Hay institutos privados que en este momento lo están haciendo y con mucho éxito, ¿no? No les vamos a hacer propaganda. Este... Pero era algo parecido a eso, ¿no? Domenech, volviendo... Era utilizar el aparato del ejército, que hace carreteras, que hace puentes, que lo vemos interviniendo en tareas concretas, ¿no? Volviendo a Manini y Ríos, hay un cuestionamiento del ex comandante de jefe del ejército, de algunos casos puntuales, ¿no? De la actuación de la justicia, pero también hay un cuestionamiento que puede ser más general, porque cuando él habla de que se está planteando la lógica del enemigo, o que la justicia está actuando de alguna manera con intencionalidad política, esto es algo que se repite mucho desde, por ejemplo, sectores militares, o algunos sectores militares, que entienden que la justicia ha actuado con intencionalidad política sobre los casos de violaciones de derechos humanos durante la dictadura, cuestionando la justicia, ¿no? Y en este caso fue, justamente, un comandante en jefe del ejército, con todo lo que eso significa. Literalmente es muy fuerte, además dice, la justicia actuó sin pruebas, sin respetar los principios elementales del derecho, el militar que es citado es considerado culpable aún antes de ser juzgado, no tiene las garantías del unido proceso, es condenado en base a conjeturas, convicciones inadmisibles, sin pruebas o con pruebas fraguadas o inventadas. O sea, es grueso el cuestionamiento de la justicia. Por fuera de los cuestionamientos particulares, ¿no? Que se refieren también a un sargento y a un teniente. ¿Usted entiende que la justicia en estos casos ha actuado con intencionalidad política? Yo creo que, dado el calibre de la denuncia, debería investigarse. Pero en general, digo. ¿Hay prejuicios contra los militares? Bueno, yo creo que sí que los hay, ¿no? Disculpenme. No, no pasa nada. Si es Maní y Río, díganle. A la tienda de León. A la tienda de León. Que nota, ¿no? Que nota, ¿no? Podemos sacar la charla al aire. Todos sabemos que en nuestra sociedad existe un cierto prejuicio contra la autoridad en general. Pero vamos a referirnos a esto concretamente. Tengo 43 años de abogado y de escribano. Me recibí el mismo día de las dos profesiones. No me gusta hablar de asuntos judiciales sin ver el expediente. Pero por eso le planteé una pregunta más a nivel general, desde lo conceptual, ¿no? Porque... Yo tengo un alto concepto de la justicia uruguaya. Lo que no quiere decir que no sucedan irregularidades. Hace poco tiempo, por ejemplo, la Corte ha instruido sumario a dos juezas del Departamento de Artigas. Sí, esta semana por la actuación en el femicidio. Eso quiere decir que, como en todo accionar humano, a veces existen irregularidades. Sí, pero una cosa es equivocarse y otra cosa es equivocarse con intención. O tener intenciones... Que es lo que dice Mani Río. Una cosa es la culpa y otra cosa es el dolo. Por eso. Este... Yo creo que el hecho amerita una investigación. Ajá. ¿Qué votó en el plebiscito de 1980? ¿Perdón? ¿Qué votó en el plebiscito de 1980? ¿En el plebiscito de 1980? Perdón, no recuerdo cómo era el voto. Sí o no. Sí o no a la reforma de la Constitución del gobierno militar. Ah, no. Yo voté no. Votó no. Votó no. Bien, y recién decía, soy abogado y mucho se ha hablado en estas horas, además allá de ofrecerle la candidatura y si puede hacerlo a nivel constitucional. ¿Puede presentarse? Bueno, no lo digo yo que soy un modesto y simple abogado, sino que lo dice un profesor, un ex profesor de la facultad, el nivel de José Corseñac. Ayer ha hecho declaraciones en varios medios en ese sentido. Yo no tengo dudas y creo que hay otros profesionales destacados. Sí, los constitucionalistas han dicho prácticamente todos coincidentes. Que han sido coincidentes en que sí que puede serlo. Así que somos optimistas en cuanto a que Manini va a aceptar la candidatura y que va a ser un aporte importante a la política del país. ¿Han generado ya algún tipo de estructura en el interior? ¿Hay dirigentes en el interior? ¿Es un movimiento? Sí, juntamos más de 3.000 firmas en toda la República. Claro, lo parece que como somos personas que no somos conocidas, no ha tenido la trascendencia que quizás debió haber tenido. Así que le agradecemos mucho a ustedes el interés por darnos una oportunidad de presentarnos en público y de hacerle conocer a la gente esta opción política que se abre en el país. Bueno, por cámara la primera nota de Manini va a ser acá en de sesión. Se acepta la candidatura, la diría que no es esa. Bien, igual arrancó diciéndolo de Manini arriba la exposición mediática y si acepta seguro van a tener muchísima exposición mediática. Guillermo Domenech, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Que pase bien. Hacemos una tanda en desayunos informales. Al regreso...